Pues vamos a echar aquí una vuelta aquí en Arandas en este domingo. Una de las cosas de aquí, pues muy popular, es lo de los domingos aquí. Así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí hoy. Aquí, cuando vienes por acá, pues aquí te vas a encontrar de todo. Desde zapatos, ropa y comida, aquí en un domingo, aquí en Arandas. Vamos a parte de lástima. Sí. Bueno, pues antes de empezar el día, me voy a echar a ver qué me toca aquí en el mercado. Y aquí en Arandas. Qué de gente hay el día de hoy, ¿eh? Comer. Así que cuando anden aquí en Arandas, no se pueden perder, venir aquí al mercado y echar una comidita por acá. Vamos a ver qué me toca hoy. Es que algo diferente el día de hoy. Eso de los... Aquí debe estar muy rico. Aquí ha probado. Hola. Vamos, hoy vamos a probar algo... Hoy traigo ganas de probar algo completamente diferente. Vamos a ver. Menudería. Se me toca un menudo. Sé que mi mujer se me va a enojar porque le encanta. O sea, rinconcito de Arandas y chamorros. Eso puede ser algo nuevo. Pero miren qué de gente, ¿eh? Porque vean que sí, está muy bueno. Por eso hay un chingo de gente aquí de arriba. Vamos a... Ya sé dónde voy a comer esta vez. Aquí unos tacos el día de hoy. Buenas. Este... A ver... ¿De qué tienes? A ver, cabeza, de pie, pipa, puche, narizas... Bueno, aquí vine. Tengo ganas de echarme unos de tacos de hígado. Así que... Me va a tocar el día de hoy. Bueno, pues... Y aquí en Taquería García... Pues hoy me... Se me antojó. Hoy traía ganas de echarme unos de hígado. Tacos de hígado. Así que... Pues... Aprovecho. Ahora sí. Como dice mucha... Ahora sí, como dice mucha plática... Y no acción. Así que... Hoy por primera vez aquí en Taquería García. Wow. Ricos esos tacos de hígado. Muy recomendado. Verdad... Que ahora nos tenemos de todo, ¿eh? Todo taquero tiene su cosa especial. ¿Son estos los de la... No, no, no. Me falta echarle un poquito más de salsa. Todo que me falta. Le puse más a salsita y... Mmm... Así que cuando manden aquí... No, se lo pueden perder. Y más si les gusta el... El hígado, ¿eh? Gracias. Y lo que ya no se puede faltar aquí... Típico. El agua de respeto. Ándale. ¿Me das uno de buche? Buche. Sí. También de tripa. ¿De tripa? ¿Sabes qué tripa? Mejor. ¿De tripita? Sí, de tripita. Calar la... La tripita por hoy. Miren nomás. Ay, ay, ay. Para que se emocionen cuando andan por aquí, ¿eh? Riquísimo que está. Mmm... Gracias. ¿Ahorita que se vea que se vea muy bien? Para que se emocionen. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Bueno, cuando trae todavía uno hambre, pues hay que echarle lo que el cuerpo pide. Ya me pedí una de tripa. Así que vamos a ver qué show. Vamos a ver esta de tripita. Qué rica se ve. Ahí pongan aquí en los comentarios si ya han venido aquí a comer con ellos, ¿eh? Aquí en el mercado de arandas. ¿Te pones otro taco de cocina? Sí, uno de cocina, así es acá. ¡Wow! Muy, muy rica, ¿eh? Textura. Todo. Delicioso. Podemos andar en cualquier parte del mundo, pero no hay como arandas con las comidas que tenemos aquí. Y miren, para informarles, aquí en Taquería García, si van a estar viniendo, nomás los puros domingos, ¿eh? Con razón no los había visto. Sí. Porque he venido, como vengo mucho en la semana, ustedes no me los había encontrado. Así que, para que tengan este saborcito, vénganse aquí el domingo. No se la pueden poner, para que se la saboreen. Aquí con los dos señores, muy rico y delicioso la comida. Y las salsas, uuuh, ni se diga. Bueno, pues muy recomendado, aquí con los tacos García, y aquí me va a tocar después. La verdad que muy, muy buena la comida que tenemos aquí, para que se vengan y consumen aquí localmente, aquí en Arandas. Bueno, pues hay que seguir en nuestra aventura, aquí en Arandas. Era una de las cosas chidas también de aquí, pues vénganse a la, este, a las zapaterías, ¿eh? Y pues todo el consumo que tenemos por aquí en Arandas. Desde, oh, otra cosa que no les dije ya, las, este, las cremerías Hernández, ¿eh? Riquísimas que, que están. Muy, muy buenas. Y los tequilas de aquí, pues ni se diga. ¡Saludos! ¿Cómo andamos? Para que se vengan a consumir tequila, aquí. Vamos a ver cómo se... Se ve aquí. Pero lo bueno de aquí de Arandas es diario. Qué de gente de, qué de gente hay, ¿eh? En este, en este domingo. Y pues la gente andando y consumiendo, que es lo más, más importante también. A ver, se nota que hay mucho trabajo aquí. En los saltos aquí en Arandas Salisco. Uy, ya empezaron las tunas. No me la, no me la puedo perder. No puedo perder una, una tunita por el día. ¿Me da unas tunas? Claro que sí. ¿En bolsita o en vaso? Ah, en bolsita mejor. ¿Cuánto le ponemos 20, 30, 40, 50? Unos 20. ¿20 está bien? Pecitos. Eh, 20 pesitos. No, no 20 tunas, ¿verdad? Dije, no, ya después me empacho. No, no 20 pesitos, no. Porque le damos tanta. Ya se cae tanta tuna. Sí, le hace baño. Ya es temporada, ¿verdad? Sí. Sí, ya casi se acaba la temporada. ¿Ya casi se acaba? Sí. Ya casi. Ah, entonces ya voy tarde. Se acaba como en agosto. ¿Qué le ponemos hoy? Este, con todo el chilito y todo el show. ¿Con botellita? Sí. ¿Y el juconoite cuándo empieza? También ya hay, pero nosotros no lo trabajamos. ¿No lo trabajas? Tajino, chile de árbol. ¿Chile de árbol? Eh. Ya hay juconoite, pero no lo trabajamos nosotros. Ah, pero ya hay. Sí, ya hay. Ah, ok. Entonces ya puedo ir a buscarlo. Sí, en el mercado, las señoras que venden nopales. ¿Ella tiene un juconoite? Ellas ya retienen, sí. Ah, entonces. Ellas ya retienen. Para caerles. Y bueno, pues para presumirles también de las tunas que tenemos aquí en esta región. Wow, qué ricas. Las voy a hacer este, liofilizadas esas tunas para cualquiera que las quieran en Estados Unidos o literalmente cualquier parte del mundo. Se las voy a poder mandar, eh. Y lo único que van a tener que hacer es ponerle agua y comérselas igual que yo. Miren nomás. Imagínense que están allá en Dubai y comiéndose unas tunas de aquí de Arandas. Bueno, pues ya, yo soy Frankie Lopez. Eso fue todo por mí en este día. Que recuerden, recuerden de consumir aquí localmente. Ay, canijos. Qué tanto ruido. Vamos a ver qué tanto ruido es eso. Una boda o qué show. Esperamos, vengan. Encuentro mundial. Miren nomás que de negocio aquí en el estacionamiento, eh. Que hicieron este estacionamiento grandísimo. Y pues miren. Tienen de todo para cuando se vengan. Pues yo pienso que en esa parte de preocuparse que no hay estacionamiento, hay un chingo. Ahora sí. Más que nada. Así que parte de estacionamiento ya no se van a preocupar. De estacionarse aquí en Arandas. La verdad hay muchos lugares ya para eso. Para cuando anden por acá.